Buenos días a todos. A nombre de la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología y de la Unidad de Educación y Desarrollo Tecnológico, les damos la más cordial bienvenida a este evento técnico, en especial a los titulares y personal de las promotorías de desarrollo forestal en los diferentes estados. Pero también a personas de ejidos, comunidades, asesores técnicos, prestadores y servicios técnicos, y por qué no comentarlo también, tenemos la presencia de la Gerencia de Sanidad Forestal en este evento, y bueno, a todos los compañeros que nos están escuchando de diferentes regiones del país, y sobre todo de aquellos estados ubicados en las zonas áridas, y en las zonas con ecosistemas de cactáceas columnares, que es el tema de importancia para el día de hoy. Comentarles que en este año dos mil veintidós, la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología, está llevando a cabo un ciclo de eventos técnicos a través de los cuales se realiza la difusión de resultados, resultados de investigación, resultados de transferencia de tecnología forestal, y muchos de estos son recientes y fueron apoyados o fueron también llevados a cabo con el apoyo y financiamiento de la CONAFOR, pero también de la colaboración de diferentes centros de investigación científica, como en este caso, el día de hoy es el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC, de Baja California Sur. El evento de hoy, denominado Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Ecosistemas Forestales Naturales de Ambientes Áridos y Semiáridos de México, va a ser impartido por la responsable, que es la doctora Diana Medina Hernández, y este es el quinto evento de nueve, de nueve eventos que vamos a llevar a cabo en este ciclo anual. Los resultados de este proyecto ya forman parte de un paquete tecnológico, actualmente apoyado por la CONAFOR, y este paquete puede ser, puede seguir siendo apoyado para ejidos y comunidades, dirigido a estos ejidos y comunidades, y en este caso hay un ejido en Baja California Sur, el ejido del Rosario, que está siendo apoyado con un paquete tecnológico. Por último, les comento que la finalidad de estos foros es transmitir a ustedes esta información relevante y poner el conocimiento a disposición de los usuarios, son ustedes, tanto el personal de las PDFs, pero también personas de ejidos y comunidades, técnicos, funcionarios, públicos, personas con el interés de tener un mejor uso y aprovechamiento y conservación de los ecosistemas forestales, que son las áridas. Les doy las gracias y le voy a ceder la palabra al maestro Abel Plasencia González, gerente de Sanidad Forestal, quien nos hablará de la importancia del tema y de su aplicación en las actividades de sanidad en el sector forestal. Adelante, maestro Abel. Muchas gracias, doctor Filemón. Muy buen día a todas, a todos. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia, a esta plática que, en principio, decirles que los problemas fitosanitarios que tenemos en México, pues, básicamente, nos hemos enfocado siempre a los ecosistemas templados, a los ecosistemas también de selvas bajas. Sin embargo, el tema de zonas áridas lo hemos hecho a un lado, no hemos puesto la debida atención para poder atender la problemática que se ha venido presentando y que cada veces, con mayor frecuencia, que se presenten algunos problemas de carácter fitosanitario. En los últimos cinco años, en estos ecosistemas se han afectado más de cinco mil hectáreas, principalmente, que es uno de los agentes causales que se ha identificado, son los barrenadores que están asociados al cardón gigante en Sonora, en Baja California, tanto en sur como en norte, se han identificado estos barrenadores. Sin embargo, habría que reconocer que existen otros patógenos, otros insectos que están causándoles un daño muy importante, sin embargo, pues, nos hace falta todavía mucho más conocimiento para, en principio, conocer toda esta parte de los ciclos biológicos de estos agentes causales de daño y poder incidir y poder manejar los problemas que se presentan en estos ecosistemas. De ahí la importancia, en principio, de poder detectar estos síntomas, estos signos de daño que se presentan en estos ecosistemas y que conozcamos los ciclos biológicos y una vez hecho esto, poder establecer un sistema de vigilancia con con una información que permita identificar los primeros síntomas, ya sea esta identificación, hacerlo de manera terrestre o de otra forma, a través del uso de tecnologías, de aplicaciones móviles, que es lo que nosotros pretendemos como Comisión Nacional Forestal, darle mucho más herramientas a los técnicos que permita ayudarnos a poder, pues, en principio, dar aviso de presencia de estos agentes causales de daño, gestionar la notificación y, por supuesto, llevar a cabo los tratamientos fitosanitarios para reducir esos riesgos. Actualmente, la CONAFOR está llevando a cabo la vigilancia, sí, a través de una aplicación, a través de un sistema informático, es para insectos barnadores, pero es para el tema de insectos ambrosiales. Sin embargo, lo que pretendemos es ampliar, cada vez más vayamos teniendo mapas de riesgo, que nos permitan ir priorizando estas acciones de monitoreo terrestre y de vigilancia fitosanitaria. De ahí que le agradezco muchísimo a la doctora Diana que el día de hoy nos platique sobre este sistema y que nos dé más información al área técnica, al área operativa, para poder usar esta misma y poder ser más eficientes en su detección de problemas fitosanitarios. Agradecerle a la gerencia de transferencia de tecnología y por supuesto a la unidad de educación y desarrollo tecnológico de darnos este esta plática de gestionar todos estos resultados para que nosotros podamos ser pues usuarios de esta de esta tecnología y de esta información que el día de hoy nos van a nos van a presentar. Por mi parte doctor agradezco y sería sería todo y aquí vamos a estar atentos para cualquier duda también o comentario que podamos nosotros resolver en la parte técnica o normativa sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias maestro Abel Plasencia por por su intervención en este tema y ahora sí le dejo la reflexión a la compañera Jessica Alejandra Quisiras. Adelante Jessica. Gracias doctor. Gracias maestro Abel. Les voy a hacer la presentación de la doctora Diana. Ella es ingeniera en bioquímica, maestra en ciencias y doctora en el uso, manejo y preservación de los recursos naturales con orientación en biotecnología. Es investigadora nacional nivel uno del CONACYT e investigadora del sistema estatal de investigadores de Baja California Sur. Cuenta con dieciséis publicaciones en revistas indexadas. Su trabajo de divulgación y difusión científica pues principalmente son en talleres, congresos nacionales e internacionales, en radios, en redes sociales, ferias y en redes temáticas. Participa en la formación y como docente en maestría, licenciatura, residencias, prácticas profesionales, servicio social, veranos científicos, entretenimiento. Imparte clases de posgrados en el CIMNOR y la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ha realizado instancias de investigación en el Centro de Investigación e Alimentación y Desarrollo en Hermosillo, Sonora, en el Laboratorio de Virología del CIMBESTAD en Guanajuato, aquí en México, y en el Laboratorio de Virología de Plantas, Departamento de Biología Medioambiental del Centro de Investigaciones Biológicas en Madrid, España. Realiza una instancia de capacitación en la Universidad de Totori en Japón. Tiene colaboración en proyectos en el uso eficiente del agua para la producción sostenible por sistemas agroacuícolas en las regiones salidas de México, junto con el gobierno de Japón, y en ciencias básicas del CONACYD, con análisis de función reguladora de SRNA, en un sistema de silenciamiento genético como mecanismo de protección anti-infecciones vegomovirales mixtas. Sus líneas de investigación principalmente es la caracterización molecular y biológica de fitopatógenos, regulación genética, análisis de expresión diferencial, estrés abiótico y biótico, diversidad microbiana, y en fitosanidad. Te dejo la pantalla, Diana. Gracias por asistir, por tu participación, y aquí estamos al pendiente si se ofrece algo. Les comentamos que la sesión de preguntas, dudas, será al final de la presentación de la doctora Diana. Pueden después utilizar el micrófono o también por el medio del chat pueden ir dejando sus preguntas. Gracias, Diana. Adelante. Hola, buenos días. Ya te presentaron el título de esta mañana, la presentación que vamos a dar, que es Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Ecosistemas Forestales Naturales en Ambientes Áridos y Semiáridos de México. Ya dieron mi presentación, como pueden ver, no soy del área forestal, la mayor parte de ustedes que están en este momento tienen esa característica, así es que pues todos los comentarios y ayuda que puedan ofrecernos, con gusto los vamos a recibir para fortalecernos. Yo creo que esta parte de la interacción entre diferentes disciplinas es algo de lo que necesitamos hacer, sobre todo para lograr beneficios a lo que queremos salvar nuestros ecosistemas forestales naturales. Ahí está. Bueno, entonces las cactáceas columnares como parte del ecosistema forestal natural de Ambientes Áridos y Semiáridos de México. Esta es la primera parte de la que viene en lo que es el temario. Vamos a comenzar a conocer un poquito sobre estos gigantes tan hermosos que nos rodean, sobre todo en estas áreas del norte de México. Y por esa parte, pues estas cactáceas forman parte de la familia de los cactus, los cuales están distribuidos ampliamente por toda América Latina, desde hasta el norte de Estados Unidos. Como podemos ver en esta imagen, su centro de diversidad se encuentra básicamente en México. México tiene una amplia riqueza en cactáceas y sobre todo cactáceas columnares. Es por esto que la importancia de mantener y salvar a estos gigantes columnares. En este punto también podemos observar que desde Argentina, Brasil y el norte de Sudamérica, tenemos también gran diversidad de estas cactáceas. Las cactáceas pues tienen formas tanto globulares muy pequeñas, llegan a tener formas muy pequeñas de dos centímetros, hasta cactáceas de tipo columnar de más de tres, cuatro metros de altura. Entonces están distribuidas, como decíamos, en lo largo de toda América. Aquí podemos ver que en el inciso A, B, C, A, B, E y F tienen representación de cactáceas columnares desde el norte de México hasta lo que es Argentina, Bolivia y Chile. Nosotros no nos vamos a enfocar ahorita en todas las demás cactáceas, sin embargo sabemos que muchas de ellas ya están dentro de lo que es la lista roja de peligro de extinción, pero pues en esta parte del tema que vamos a tratar hoy, pues nos vamos a acotar a lo que son las cactáceas columnares. La taxonomía y filogenia de las cactáceas ha estado variando constantemente, sobre todo por los análisis moleculares que se han realizado para su detección. Anteriormente solo se basaban en formas morfológicas y fisiológicas, aún así pues todavía se sigue usando y respetando esta taxonomía porque es la que marca. Sin embargo, también se han estado agrupando de forma filogenética y relacionándose con su evolución. Entonces este diagrama son de los artículos más recientes del 2021, donde ya empiezan a usar las técnicas moleculares para hacer una identificación más precisa y tener relaciones filogenéticas más cercanas entre ellos. Sin embargo, pues aquí podemos seguir viendo que se siguen subdividiendo en cinco familias, como acá también se subdividen y dentro de esas pues están consideradas más de 1.600 especies de cactáceas, siendo el 11% de ellas que tienen una forma de este columnar. En México, las cactáceas columnares se distribuyen hacia, se dividen en tres áreas de distribución, que es la península de Baja California Sur, lo que también se conoce como el desierto sonorense, y esta región del valle de Tehuacán, que se extiende hasta lo que es la provincia oaxaquense. Entonces esa es la distribución que tienen las cactáceas columnares en México. Y tenemos aproximadamente de las 170 especies registradas. Dentro de estas especies de columnares, pues tenemos bastantes de ellas como los piloseurus gamuri, que se distribuyen específicamente en la región de Yucatán, lo que es el pachicero huevary, que es el candelabro, que se distribuye en Oaxaca, Guerrero, Puebla. Pachicero springle, que se distribuye en lo que es la península y el desierto de Sonora. El saguaro, el más conocido y estudiado de todas estas cactáceas columnares que se distribuye en la zona de Sonora, Arizona y California. Otro candelabro que también se le conoce como órgano, que se distribuye en el centro del país en varios estados. Eso es muy bueno que todo, que mucha de los que están presentes sean de los expositores o de gerencias forestales que están en todo el estado. Entonces, eso nos da una ventaja para estar difundiendo esta información y que nos den aportaciones, ¿no? También tenemos el pachicero militaris, que se encuentra en tres estados, Colima, Guerrero y Michoacán. Entonces, como podemos ver, estas cactáceas columnares no están limitadas solamente a la península de Baja California Sur. Sin embargo, mucho de lo que hemos estado trabajando lo hemos realizado aquí, pues, por la movilidad que podemos tener, ¿no? El garambullo también es uno de los cactáceas columnares más representativas de México, que se encuentra distribuida en Oaxaca, Puebla y Tamaulipas. Estas cactáceas, pues, tienen su importancia por, no nada más porque están presentes en los estados más áridas como nosotros, ¿no? Sino que también conviven con otros tipos de vegetación en el cual, pues, llegan a ser parte de nodrizas, ¿no? Tienen la característica de poder convivir con otras especies forestales, ¿no? En nuestra forma de vida diaria en lo que es Baja California Sur, tenemos que marcan mucho de lo que es nuestra forma de vida, las trayectorias, los caminos hacia cualquier lugar están enmarcados por estas cactáceas columnares, como es en esta foto. Podemos ver que este camino que es una cuneta, pues, se ve cómo está llena de cactáceas columnares y que sí están conviviendo con otros árboles, por ejemplo, mezquite, palo verde, pero sin embargo, los representantes más abundantes y con mayor característica son las cactáceas columnares, ¿no? También, pues, en cualquier camino hacia la playa o lugar que tomemos van a estar presentes. Entonces, son los que son sentinelas de los ecosistemas, semiáridos y áridos, y también tienen gran importancia en lo que es el paisaje, ¿no? El paisaje en toda nuestra región está basado en ellos, tienen una característica muy peculiar que con poquita agua que nos llegue a caer así tantita, cambia totalmente el ecosistema, se vuelve verde, se tonan colores hermosos, se empiezan a, 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 este, obviamente a generar todo lo que son los frutos, ¿no? So, forman parte de lo que es este, la, la, la flora y la fauna, resguardan a muchos de los aves que están presentes, les sirven como escenario, aquí podemos ver cómo pueden, cómo ellos disfrutan estar sobre los cardonales tomando el sol, también están coexistiendo otros como las iguanas, algunos insectos, es muy común ver en, este, en las casas animales de uso doméstico que están buscando su comida por donde ellos están habitando, las actividades productivas están también siendo enmarcadas por nuestros gigantes colunares, los animales de, 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 este, de ganadería también están conviviendo constantemente con ellos e incluso pues muchas veces les sirven de alimento, ¿no? Para nosotros es muy importante las características que nos brindan como el refugio, ¿no? Ya que en, pues en días de soleados o, o cualquier salida a incluso la playa o a donde vayamos, las únicas sombras que podemos tener, eh, de, de calidad, bueno, alguno que otro árbol, pero también es muy raro, son sobre todo los, las captasias colunares, ¿no? Entonces, durante estos días, pues nos sirven de eso para darnos sombra. Se ha registrado que, pues, tienen diferentes usos en, en este, a través de las culturas, se les ha, se les usa sobre todo sus frutos, son comestibles, se utilizan para el corraje, se utilizan para la construcción de, de, sobre todo de cercas vivas, este, para, ahorita ya son muy ornamentales, se les usa como leña, tienen bastantes usos, sobre todo también desde la parte medicinal y algunos, pues, han, se han servido para hacer bebidas, este, alcohólicas, ¿no? Las culturas en, en México tienen bastante acercamiento con ellos, los, este, los eris en, en el norte del país, eh, tienen una conexión muy importante con, con los, este, saguaros, tienen hasta sus rituales mágicos religiosos y los, los, este, los tienen como un símbolo de, de la cultura, ¿no? Bueno, en la siguiente, el siguiente tema que es en, en el que un poquito nos vamos a llevar más tiempo es en, es, está titulado como armando el rompecabezas para conocer el estatus fitosanitario de cactáceas columnares. En esta, en esta parte vamos a tratar de, de ir con, este, les voy a ir platicando lo que se ha hecho a través del tiempo de este proyecto, como mencionaban al principio, es, fue autorizado este año, entonces todavía, eh, está encaminándose, todavía no tenemos muchos avances con lo que es respecto a lo que se está planteando en el proyecto, lo vamos a ver más adelante, sin embargo, lo que sí ya podemos, este, ir comentando y que debemos de tener, eh, este, a la mano para ir con los, contemplando toda la información, pues es esto que les voy a ir presentando, ¿no? Entonces. Pues, y como les he comentado a lo largo de, de la presentación, las cactáceas columnares son nuestros árboles, ¿no? Son, son los árboles de los ecosistemas áridos y semiáridos, y pues, por lo tanto, es un patrimonio que debemos de proteger y conservar. Entonces, vamos a ir conociendo el entorno y ir asociando el problema. En esta parte podemos ver, en estas dos fotografías, siendo, aquí abajo, el, cuando estaba el, el cerro sin esta construcción que empezaron a hacer acá en la esquina, podemos ver que la deforestación por, por la, los efectos antropogénicos es muy amplia, los, aquí, un centenar de, de cactáceas fueron devastadas, eh, sin consideración. Entonces, vemos cómo, cómo el cambio de uso de suelo le está, este, afectando, este, bastante esta disminución en lo que son las cactáceas. Aparte de que las, de este cambio de uso de suelo, hacen un uso indiscriminado de, de, de desmonte, ¿no? No tienen la consideración de trasplantarlas, moverlas, sino que simplemente las amontonan y yo supongo que hasta las queman, ¿no? Entonces, vemos que aquí alguna, esta cactácea que cuando menos tardó unos, pongámosle que tenga poquitos años, unos 20, 30 años de, de haberse, este, haber desarrollado, pues ya son bastantes para estarlos, este, tirando y desmontando así de esa manera indiscriminada, ¿no? También, pues los factores del cambio climático que están presentes en, en, en el planeta, pues tienen efectos bastante intensos, son lo que son las sequías, donde alteran de manera sustancial las condiciones del suelo y la temperatura. Entonces, eso también les ha estado afectando bastante a lo que son los cardones. Estos efectos del cambio climático se ven a nivel global, sobre todo en estas, por ejemplo, en estas fotografías nos muestran el deshielo que hubo desde hace, desde 1979 hasta el 2020, se puede ver el grado de deshielo que hay en las zonas del norte de, del planeta. Los grados en temperatura que se han ido modificando son bastante intensos para lo que es, este, la, las formas de vida y sobre todo lo que ha incrementado en el mar, estarse comiendo las partes de las costas, ¿no? Los cambios climáticos no son algo que, que no existen, ya son tangibles, ya se pueden, ya se han documentado, entonces, es, este, ¿alguien celebró su micrófono? ¿No? Es importante tenerlos en consideración también para poder, este, sumarlo a la, a la, este, a los, a los factores por los que tenemos que estar trabajando, ¿no? Pero dentro de los que más nos hemos enfocado nosotros en este trabajo están los factores bióticos, ¿no? Que es la presencia de plagas y patógenos que hemos visto que hasta les llegan a causar la muerte. Entonces, esta, estos trabajos de investigaciones surgieron por, eh, ese amor que se les tiene a, a lo que nos rodea, ¿no? Estos árboles que nos rodean, hemos estado, pues yo recuerdo que desde el dos mil catorce en recorridos que, que hago, aunque sea con familia, en viajes de práctica que tenemos, pues nos hemos dado la tarea de ir documentando, aquí podemos ver que en el norte de la, más al norte de la península, en San Ignacio, casi por Guerrero Negro, pues en, en empezamos a ver, eh, afecciones, ¿no? Diferentes tipos de síntomas. Esto es muy, fue muy importante irlo documentando porque cada punto tiene características específicas, entonces, este, es lo que hemos podido aprender en, a través del tiempo, ¿no? Cada punto tiene sus, sus, este, sintomatologías. Aquí en un ejemplo, pues podemos ver que esta, esta coloración rojiza de tipo antragnosis, pues es una característica. También uno de los lugares donde se ven efectos muy drásticos es en lo que es el, el área de Santo Domingo, como un duque, es un área donde se dedica mucho a lo que es el, áreas de cultivo. Aquí los ejemplares llegan a tener afectaciones donde incluso, pues, es un gran, una gran cantidad de ejemplares que llegan a, a quedar en esta condición, ¿no? Ya totalmente muertos. Loreto, a pesar de que es un área donde muy poca gente habita y, y que, este, no tiene esos problemas de cultivo, también se llegan a, a, a ver este tipo de, de sintomatologías. Como hondú, es también un área rica en cultivos. La conquista agraria, pues, es una región donde el norte está en, muy relacionado a lo que es el Pacífico, donde también los efectos ambientales, por ejemplo, los vientos que se presentan ahí, no son muy favorecedores y también se observan cactáceas con diferentes tipos y patrones de sintomatología. En el aeropuerto, aquí cerca de, en La Paz, pues, es un área donde también frecuentemente se hace, son áreas grandes de cultivo y donde sí vive bastante gente, pues, aquí se ve claro la, la cantidad de basura que, que se puede encontrar y muchos de los cardones tienen problemas muy graves, ¿no? Por ejemplo, este que está todo lleno de tumores, estos donde ya no sabemos ni, ni qué les, este, cuál de todos los síntomas les está afectando, ¿no? Entonces, sí es importante aquí podemos ver algo de la reserva, una reserva forestal que está por la universidad, donde los cardones todavía ahí se ven un poquito sanos, pero como les comento, es una reserva, una región ya hacia el sur del, de, de la península que es, es los planes en Baja California Sur, que es muy cerca de donde estamos realizando lo que es el trabajo que, de, de monitoreo que vamos a realizar, tiene también una peculiaridad de, en, en sus, en sus cardones, ¿no? Se ven como en las puntas un poquito así como marchitas, como chupadas, es una peculiaridad de ahí, también podemos ver que ya hacia casi llegando a lo que es el, los cabos también tienen sus características propias, es una región donde cambia también la, la morfología del, del cardón, se empiezan a ver más delgaditos, pero también es una área donde se encuentra mucha, eh, de coloración, se ven como amarillentos, entonces pues este es un, un recorrido que hemos realizado a lo largo del tiempo y a lo largo de la península de, de, de manera personal, de hecho, pues mi familia y mis hijos dicen que tengo más fotos de cardones que de, que de ellos, ¿no? Es por esto que pues debemos, que es fomentar y empezar a divulgar esa conciencia de, de tenerlos como un patrimonio, ¿no? Hacerlos un patrimonio de ecosistemas forestales que sabemos que ya están clamando protección y conservación, ¿no? El equipo de trabajo pues también ha sido a lo largo del tiempo bastante extenso, con estudiantes, gente de CONAFOR como Ricardo Aldaco, el doctor Jaime Olguín, estudiantes como Marijón, que son, fue, fueron los pioneros que empezaron, que con los que empezamos a trabajar ya más puntualmente este tipo de, de situaciones, Isaac, Ninf, David, este, una parte importante también nos ha apoyado con la, con el apoyo del doctor Dionisio Alvarado, con sus conocimientos, el ingeniero Ramsés, que es, muchas de las fotografías que también tenemos son parte de, de las que él ha estado donándonos, porque cada, él también es amante de, de la naturaleza y, y cada que tiene oportunidad toma foto de, de plagas, de, de cardones, de aves, entonces es parte de la, de lo que queremos también empezar a difundir en la, en la población, ¿no? De que hacernos, este, como que vemos a los cardones de manera natural y a veces ni siquiera yo me he dado la tarea de preguntar y mucha gente ni siquiera les ha, pues, los niños ni, ni atención le ponen a lo que es un cardón y mucho menos a las características tanto fisiológicas, morfológicas que presentan, la forma en la que crecen los años de vida que pueden tener, pues, muchísimo menos llegan a volver a ver si tienen alguna, este, enfermedad, ¿no? Se les hace normales e incluso, pues, lo que veíamos al principio, la deforestación es por eso, ¿no? Porque no tenemos esa conciencia educativa de, del trabajo o el tiempo que les lleva desarrollarse, ¿no? Este, es por eso que es bonito que la gente que es, que le interesa, pues, se vaya sumando a este tipo de, de eventos, ¿no? Y bueno, pues, para conocer el estado del arte de las cartasias columnares, pues, necesitamos compilar información, es una parte importantísima en la que hemos trabajado arduamente, estar viendo cómo, cómo el mundo ve a estas, a esta parte del ecosistema y cómo lo hemos documentado dentro de lo que es el, esta parte de investigación, pues, uno de los ejemplares que más estudiados es el, es el saguaro, ¿no? Porque está distribuido en Estados Unidos, en la parte de Arizona, pues, yo supongo que hay, hay dinero para la investigación, sin embargo, nada más se han enfocado mucho en ellos, y, pero no sirve para, de apoyo para todo lo que estamos haciendo. Entonces, en esta fotografía podemos ver que a través del tiempo el mismo autor de la fotografía, George, en 1945, tomó igual que como les mostraba hace rato un monte, así como, cuando en, con, con características de presencia de, de cactáceas, y como en el 1986 cambió, no se puede ver que, pues, si en algunos hubo un crecimiento, en algo, en otros se perdieron muchos que, cardones, se murieron, entonces es importante e interesante de este tipo de documentación que nos abre el panorama de que mucha gente también hace años, desde hace años se ha estado trabajando con, con esto, yo creo que irle siguiendo el paso y la huella, sería muy interesante para ir sumando, este, fuerzas con, con, con ellos, ¿no? Y pues aquí en esta investigación que también realizaron con el saguaro, se puede observar cómo, cómo, cómo tardan en crecer, ¿no? En 1986, ellos documentaron que los cardones que están aquí tenían entre, de un, de un centímetro a 2.5 centímetros y que tenían entre 4 y 7 años, 40 años después de los mismos cardones, de 40 años después, fíjense, tenían una, una talla de un, entre un metro y 2.87 de, de altura, entonces podemos ver que su crecimiento es lento, no es como poner un y ya cuando te das cuenta ya es un árbol, este, ellos sí tardan bastante en, en llegar a una altura promedio y aún así, aunque llegaron en esos 30, 40 años a, a desarrollar su, un, un, entre dos metros, pues su, su forma de producir frutas, pues todavía está apenas comenzando, ¿no? Entonces sí es importante a lo mejor hacer esa parte de la divulgación con, con, con la población, ¿no? Esas características tan peculiares que tardan en, en desarrollarse, ¿no? Y como pues cualquier planta cultivo tiene unas, una alta afinidad hacia el estrés por los diferentes factores bióticos y abióticos, pues en estas plantas están sujetas a mayor cantidad por el tiempo y por este, por los estragos que les pueden generar, entonces podemos ver que lo que es el, las sequías, los fríos, los, los calores intensos, el, lo que son los, los sobre pastoreos, la tala de árboles, los roedores, los virus, todo esto les va a ir afectando y van a poder generar en ellos un estrés que les va a permitir, les va a provocar una disminución en sus poblaciones y este trabajo que también está relacionado con el saguaro, podemos verlo claramente, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el número de plantas contra una, este, barra de tiempo, ¿no? De 1942 al 2015 se hizo este trabajo de investigación, donde podemos ver que la clase 1 a la clase 5 están relacionadas por, por el tamaño o altura de los individuos, en la primera, la clase 1 que tiene del C de pocos años de, digo, pocos centímetros o que van empezando a nacer, tiene hasta 1.8 metros y en la clase 5 tiene más de 7.3 metros. Aquí, por ejemplo, en 1942 vemos que tenemos 350 ejemplares de una altura mayor a 7.3 metros. Si nos vamos al 2015, vemos que yo creo que no tenemos ni 25 ejemplares con esta altura de 7.3 metros. Es drástica la, la, la pérdida de individuos que se dio durante esos años, creo que son 40 años, ¿no? Son 1942 al 2015, entonces podemos, no, son 75, aquí dice, y vemos cómo se dice a lo largo del tiempo la pérdida, sobre todo en los individuos más altos, es donde se ha visto, ¿no? En el 2015 tenemos plantas relativamente de menor tamaño, a lo mejor son jóvenes de la clase 1 y en la otra gráfica nos presentan el porcentaje de sobrevivencia desde 1940 hasta el 2020, donde podemos ver que el 100% de sobrevivencia que había en 1942, le cayó en 1980 a casi cero. Estos son para, como veíamos también, para los cardones de la clase 5 que tienen mayores de 7.3 metros. Los que ahorita tienen un poco más de sobrevivencia entre el 30 y 35 por ciento son los de la, los del tipo de la clase 1 que son entre 1.8 metros, ¿no? Esos datos que ya están validados y documentados yo creo que son muy importantes de tenerlos en mente para ver que realmente está pasando algo con ellos y que es una especie solamente están trabajando con saguaro, ¿no? Habría que ver qué está pasando con las demás especies y cómo se están comportando. De los trabajos también que se han documentado con esta especie es la destrucción por heroína carnigensis que desde 1948 ya se reportaba la presencia que ya se veía una necrosis en algunos de los individuos, la población estaba siendo disminuida también por ellos, se dieron a la tarea de identificación y pues llegaron al estudio donde la mortalidad estaba siendo causada por esta bacteria. También una de las, de las, de las afecciones que estaban observándose desde aquellos tiempos era por la polilla. Entonces ya está documentado en saguaro. También se ha documentado un, el virus de precisamente con ese nombre, saguaro cactus. Y más recientemente pues está, se han, este, reportado la mancha negra que es en Pachiseus marginatus, el síndrome del decaimiento apical donde todavía no se ha, han reportado la gente causal. Y la bionectria que es en, en Pachiseus Pringle que se reportó precisamente aquí en Baja California Sur, con el doctor Jaime que es parte de nuestro grupo de investigación y donde pues los síntomas están, se han asociado a lo que es la necrosis. También se ha trabajado, pues más nosotros, ¿no? No hay otras, otros grupos de investigación han trabajado en lo que es la relación con los diferentes plagas y, y este, e insectos que pueden estar afectándolos. Aquí podemos ver que Pachiseus Pringle ya está asociado en, en, en diferentes épocas, tanto de verano e invierno y, este, verano de primavera y son bastante las plagas que están, están siendo asociadas, ¿no? Creo que, bueno, aquí ya es una, son los documentos que ahorita les presentaba, que es el doctor Bashan caracterizó lo que es el síndrome del decaimiento apical, este, la doctora Maya de ahí, del, 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 ambos son del síndrome, han documentado el, este, el picudo como uno de los, de las plagas que están atacándolo, el doctor Jaime Holguín con su trabajo de bionectria y también hay otros, este, investigadores que han trabajado, creo que ellos son de, uno es de la universidad, que han reportado la termita, ¿no? Entonces, este, trabajos que ya son más recientes, este es uno de los, como, no son muchos trabajos, son como unos cinco, diez trabajos que ya han hablado de las, de la, del daño que están presentándose en, en Cactáceas y me refiero a Cactáceas desde el punto de vista general, ¿no? Tanto colunares como, como del otro tipo, pequeñas, globulares, ya en general. Este trabajo, por ejemplo, es reportado en el 2020, donde se hace un análisis de todo lo que es, este, los daños que están afectando a las Cactáceas desde, en todo lo que es América, donde ellos ven microorganismos, bacterias, hongos, nemátodos, ven plantas parásitas, observan los insectos, incluso los mamíferos que pueden estar dañándolos como roedores, como daños, este, desde el punto de vista también biótico y abiótico, donde los van marcando con una, aquí se ve, por ejemplo, una vaquita, aquí en el mapa los están señalando, ¿no? Y también en este mismo artículo señalan, señalan que uno de los municipios en México que tiene mayor, bastantes problemas y de, en estas especies columnares que marcan que tienen 14, es el estado de Oaxaca y Puebla, entonces, ya nos está, ya hay información que algo está pasando de manera global, general, marcando todos los tipos de estresores bióticos y abióticos, sin embargo, no son puntuales tampoco en específicamente uno, ¿no? Aquí, este, en otro artículo también señalan este, esta presencia ya más, más dirigida hacia, hacia Cactáceas columnares, donde señalan que tienen problemas de diferente tipo, especies que están, creo que aquí también ponen a Pachicero Springley y Aguavari, este, donde ya les marcan en el centro del país que están viendo daños, ¿no? Sin embargo, tampoco hacen una especificación sobre qué tipo de, de agente causarlos pudiera estar causando o a qué están asociados, sino simplemente están viendo que las especies columnares ya están presentando algún tipo de afección o sintomatología. Bueno, entonces, dentro de los primeros trabajos que, que realizamos para precisamente poder empezar a marcar patrones, fue el que les comentaba ya de la estudiante María José Vázquez Moreno, que ella es, de hecho ahorita ya es ecologista, se cambió ese, a ese, su maestría la realizó en esa área, en esa de tema, porque se enamoró de esta, de esta situación de los, de los cardones, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar este, en, en su tema de investigación, pues nos dimos en la tarea de hacer recorridos igual como los que les presenté en fotografías, pero pues tuvimos que hacer una puntualización en, en este, en un espacio, ¿no? Este, este, este trabajo de investigación se realizó en una área de ahí del Centro de Investigaciones Biológicas, en un, una hectárea de, de trabajo, donde pues nos dimos a, a, a la tarea de realizar el estudio microbiológico y molecular de las alteraciones fisiológicas que están presentes en el cardón pachicero springle en la región del Comitán. Para empezar a hacer una descripción de la enfermedad, pues necesitamos hacer también un patrón de ella, entonces, esa, esa es nuestra primera impresión inicial para poder trabajar y pues también se deben de considerar el tiempo, el lugar, el número de individuos, el espacio, para que de esa manera podamos describir la enfermedad en las poblaciones y ver si están afectando a lugares geográficos, ver si están afectando a sus grupos o comunidad o es de manera individual. Para ello, pues se empieza, se tienen que observar los patrones y nos tenemos que hacer preguntas desde el punto de, de qué tipo de afectación es, si es biótica o abiótica, si se presentan, este, síntomas generales, si la planta está enferma o es una sola área la que está afectada, cómo se distribuyen, cómo se localizan, qué, si hay un patrón definido, la prevalencia del problema, si es un individuo o es toda una población y eso es a lo que nos hemos, nos dimos un poquito de. De la tarea de, 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 de irnos haciendo esas preguntas antes de comenzar el trabajo, ¿no? Verificar la especificidad del, de, del hospedero y el patógeno. Esta parte es complicada, no, no es tan fácil. En el primer acercamiento que es que hemos tenido por la interacción de los, de los, de los patógenos, ¿no? Cómo se están, me refiero a las plagas, cómo se refiere, cómo se mueven en el sistema, ¿no? Por eso nos dimos más a, más a la tarea de ver, de asociar el síntoma a, a un patógeno específico y no tanto a una plaga como tal todavía, porque este es otro tipo de trabajo, ¿no? Es cómo se están, cómo se están viendo interaccionadas las especies, cómo se están afectando, las prácticas culturales de, de la región, los, las condiciones ambientales, este, cómo están relacionadas una planta con otra, y por ejemplo, si hay algún tipo de cultivo cerca, lo que les mostraba en las fotografías anteriores también tiene mucho que ver, ¿no? Cómo está rodeado el sistema. En el área donde hicimos este trabajo, pues es un área que está donada para eso, ¿no? Para la conservación de las, de, de esa, de este tipo de, de hábitats. Entonces, realmente a un, alrededor no, no se encuentran poblaciones de, de otro tipo de cultivo, ¿no? Entonces, ya una vez que nos hicimos todo ese tipo de preguntas y empezamos a armar el, el, el trabajo, pues empezamos por hacer un manual de apoyo, una que nos ayudara a identificar las enfermedades en cactáceas, maneja este manual de apoyo que se realizó, pues, ay, perdón. Este, fue en, en general, con todas las cactáceas que, que en ese momento podíamos encontrar, ¿no? Les comentaba que esta información es, este, no estaba todavía, apenas se está empezando a documentar un poco más en cactáceas columnares. Cuando hicimos este trabajo en el 2017 no había demasiada información. Entonces, lo que nos dimos es a la búsqueda de cactáceas en general, ¿no? Vimos también daños desde el punto de vista abiótico y abiótico. ¿Cómo se veía una planta por efecto de, de temperatura, de, este, heladas, que es eso de quemaduras, por el tipo de granizo que en algunos lugares, pues, sí, sí les, sí les, sí tienen granizo, nosotros no, no, pero pues también lo teníamos que documentar. ¿Cómo se veía algo de las plantas por una infección de hongos, por el tipo de antragnosis, por las quemaduras que puede generar cierto patógeno, por lesiones del tipo de hongos, por lo que ya estaba documentado como era el bionectria, la mancha negra, los síntomas que estaban asociados a necrosis. E incluso, pues, tuvimos síntomas asociados a virus y fitoplasmas en cactáceas, ¿no? O suculentas, pero que no eran específicamente columnares. Sin embargo, pues, ya existen reportes y en lo que es la arhuina, los virus de, de, que les comentaba, en tanto en opales como también se ven en otras suculentas, y lo que es la polilla que ya les había comentado, ¿no? El virus de, específicamente del saguaro. Entonces, todo eso nos sirvió para ir haciendo nuestro manual, ir documentando, y entonces cuando saliéramos al campo, hacer un recorrido, ya tuviéramos esa información para, este, visual, para irla documentando y poder armar lo que es la patometría, ¿no? Para esto, una vez que ya teníamos este manual, empezamos a hacer un recorrido de las, del, del área de trabajo para ir observando las, ¿qué es esto? Para ir observando y tipificando la gama de síntomas o alteraciones que pudiéramos estar, que están presentes en esa área específica, y entonces empezar a describirlos para poder generar la, la, las patometrías. Entonces, con el manual de apoyo y el recorrido, pues empezamos a establecer y a visualizar síntomas y, y afecciones, y entonces irlos reportando, ¿no? Con esto obtuvimos en este trabajo que en esa área solamente, este, se, se observaron lo que son las pústulas, cánceros, necrosis, lo que es el aplanamiento pital, lo que es la clorosis, que las fuimos documentando, que son de manera general, son las, los síntomas que observamos y, y a la larga, pues, con lo que estábamos documentando, no por lo que nosotros todavía encontramos, ¿no? Sino lo que estaba documentado, irlas asociando a un, a un posible patógeno, por eso es posible, ¿no? Porque era lo que estaba documentado. También nos dimos a la tarea de clasificar la, la, la sintomatología, es la forma en la que estaba presentándose los problemas, como por ejemplo las pústulas, eh, que son protuberancias en forma de ampolla que sobresalen de la epidermis de la planta y normalmente son causadas por hongos, ¿no? Eh, también lo que son los cancros, que son heridas, todo esto lo fuimos caracterizando como, según la bibliografía, eh, cómo, cómo estaban presentes y cómo, y quiénes están siendo afectadas. Las necrosis, que son síntomas de enfermedad que se caracteriza por la muerte celular o la muerte de todo el tejido de la planta, de un área de la planta. Eh, la antragnosis, que también está caracterizada por colores que van desde negro, marrón o púrpura, así que están presentes tanto en, en lo que es el tallo, como en frutas, hojas y brotes, ¿no? Esto, les comento, está muy relacionado con lo que son especies de cactáceas en general, incluso algunos, eh, sobre todo nosotros trabajamos mucho con cultivos como tomate, chile y todo eso, pero está empezando a, 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 a formar esa interacción entre los síntomas, pues, es, fue lo que nos dimos a la tarea, ¿no? El aplanamiento apical, que es una de las características que ya se, también se habían reportado, donde el brazo se ve que es cortado de manera transversal y al caer, pues, muere, ¿no? Sin embargo, pues, el brazo que queda, queda, se alcanza a ver todavía verde, sin embargo, con sus características, como si se hubiera quedado en las varillas salidas, nada más, ¿no? Eh, la clorosis, que es lo que, eh, un decoloramiento, un marchitamiento, donde la, la clorofila se destruye y se vuelve una zona muy, este, imposibilidad, imposibilitada para la síntesis de todo lo que son los, este, nutrientes que requiere la planta, ¿no? Todos los ciclos metabólicos, pues, se ven afectados y entonces empieza a haber un, un marchitamiento de ellas. Las tumoraciones, que son el crecimiento también descontrolado del tejido vegetal. Y una vez que ya habíamos caracterizado este tipo de síntomas, eh, también teníamos que ver el grado o la severidad de los síntomas, por lo tanto, nos dimos a la tarea de describir escalas diagramáticas, donde están ya documentadas que nos permiten, que, que fueron las herramientas que nos ayudaron a, a generar las escalas para, para el tipo de, porque, como les digo, todos lo estamos transpolando de, de otras especies a, o incluso otro tipo de, de cultivos a, a, este, a las cartasias columnares. Entonces, eh, había que medir la intensidad de la enfermedad, este, ver que, cómo están distribuidas y nos permite cuantificarlas para, de esa manera, este, generar estudios epidemiológicos que sean reproducibles y exactos y precisos para, para, para generar información, ¿no? Entonces, ya están documentadas este tipo de escalas donde se mide de, en porcentajes en, en una hoja, por ejemplo, ellos lo marcan así, ¿no? 1.3% hasta el 70% o el 100% de la, de la hoja o de, 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 de la, de la ramita, ¿no? Entonces, habría que transpolarlo a cómo medirlo en los brazos o en las cartasias columnares. Entonces, este, el objetivo de esto, pues, es, como les comentaba, poder validar esa escala logarítmica diagramática de seguridad para generar un patosistema en cartasias columnares y entonces que nos permitiera evaluar el daño de la enfermedad en el campo, analizando los valores con exactitud y precisión y reproducibilidad y con el uso estandarizado de cuantificación de, de, de estas enfermedades. También nos va a permitir generar, este, información en espacios y tiempo y entre instituciones e investigadores, ¿no? Estas escalas diagramáticas es un estudio que representa un método estandarizado de cuantificación, lo que ahorita les comentaba. Aquí es, era importante empezar a dividir a la cactasia porque es, cada individuo tiene diferente número de brazos, este número de brazos, algunos solamente es un solo tallo, otros pueden tener hasta 20, 30 brazos. Entonces, ¿cómo hacíamos para poder cuantificar esa, esa parte? Pues, teníamos que empezar a tomar las fórmulas básicas de incidencia, donde ver la, eh, los ejemplares afectados entre el total de individuos, empezar a dividir, este, eh, cómo muestrear por brazos. En esta, pues, nos dimos a la tarea de establecer una escala del cero al cuatro, donde podíamos, eh, ir viendo, eh, que cero, pues, era que la presencia sin, sin daños y cuatro, donde ya las, la presencia de las pústulas estaba casi abarcando en un área de más o menos 30 centímetros, eh, qué tantas pústulas o qué tantos, eh, cancros o cómo era el grado de la necrosis, ¿no? Para establecerlo y poder decir, bueno, es un espacio de 30, de, por 30 centímetros, a lo mejor en cada brazo ya tenemos 50 pústulas, que a la, que es el, la, el número cuatro, donde el daño es más, está casi totalmente presente. Entonces, sí, fue un trabajo para establecer esa, esa, esa escala y, este, en el área de estudio. Bueno, me dice que es, que mi conexión es inestable, si se escucha bien, ¿sí verdad? Se empezó a oír cortado, pero luego se empezó a escuchar bien, por eso no te dije nada, Diana. Ah, ok, bueno, avanzamos. Entonces, también nos dimos a la tarea de generar las fórmulas, tanto de, para medir la severidad individual, eh, irla midiendo ya por un cuadra, por el cuadrante que estábamos, porque la, el, el área la dividimos en cuadrantes y ver ya la suma de esos cuadrantes que nos daría la, la severidad a nivel poblacional, al menos en esa parte, ¿no? En este trabajo de investigación se evaluaron 10 cuadrantes de los cuatro, de los cuales se generaron, se contaron que en estos 10 cuadrantes teníamos una población de 48 individuos y, este, aquí podemos ver la gráfica, cómo se distribuían, donde el cuadrante 4, que es el que tenía mayor cantidad de, de individuos, 8, y ya, ya la incidencia, pues al estar, al hacer un análisis de los síntomas que fueron los que están aquí descritos, desde pústulas hasta tumores, en las 48 plantas, aquí sacamos el porcentaje de incidencia, donde pudimos observar que todas las plantas tienen, el 100% presenta pústulas, ¿no? Entonces, yo creo que la incidencia más, más constante fue pústulas y cancro, según la estadística que nos generó, y, y la que menos presencia tienen son los tumores. En lo que respecta a lo que son la, los síntomas, también, este, nos generó esta, esta estadística, donde el 100% está presente, es el mismo, nada más que con la gráfica, acá es la de síntomas, este, también donde podemos observar que la mayor severidad de la causa en los cancros, con un 2.8% y que tiene el 56% de presencia, siendo el más bajo también las tumoraciones. En esta, también podemos observar las gráficas, donde era lo que les comentaba, acá, en los cancros, es el más, con más presencia y más severo de todos los, de esta foto, pues, vamos a hacer esa forma de, de concientización, ¿no? Y luego visualizando de esa manera para que nos, de, nos den más ganas de estudiarlo, ¿no? No hay que preocuparnos por, por los que, por los que están, sí, sino por los que ya aún están vivos, ¿no? Voy a dejar de compartir esa. Entonces, pues, para, una vez que ya teníamos esa información, que era un poco de la incidencia, las escalas patométricas, pues, teníamos que darnos a la tarea de identificar, ahora sí, de lo que encontramos los agentes etiológicos, ¿no? A los que estaban asociándose las alteraciones bióticas en el cardón y, pues, esa parte ya la hicimos con, en el laboratorio, donde hicimos aislamiento microbiológico, identificación morfológica y, y la molecular en un, o sea, aquí, por ejemplo, nos dimos a la tarea de colectar muestras en cardones que presentan síntomas y que no, y que, y que no tienen síntomas. No, fuimos a tomar muestras en un cardón que es, este, en una casa, porque ahí es donde, si pueden observar, el cardón se ve totalmente limpio, no tiene ningún daño de, de, no se le veía ningún daño, ni pústulas, ni cancros, ni antragnosis, ni ningún tipo. Entonces, necesitamos tener material desde ese, desde esa postura, ¿no? Que nos sirviera como control para, para los análisis en microscopio. Ahorita vamos a ver lo importante que era tener esta información. Las partes de los, de los, de la materia, este, que se obtuvieron con síntomas, pues, se pasaron al proceso primero. Como es muchísimo trabajo, nos dimos solamente a la tarea de la identificación de hongos, ¿no? A lo mejor ya nos, nos ha faltado trabajar en lo que son las bacterias, en lo que son los virus, porque no es sencillo, pero este trabajo ya se enfocó y se dirigió hacia la detección de, de hongos, ¿no? Entonces, fueron desinfectados, se llevaron a laboratorios, se les hizo todo el proceso de, desde la parte de microbiología. Se creci, se crecieron y se resembraron en, en los medios adecuados, como es Papadestros Agar, y algunos otros se les hizo también su aislamiento ya específico. Se fue a microscopía, se llevaron a microscopía óptica y de electrónica, donde después, una vez que ya los teníamos identificados, tomamos muestra de esta misma caja e hicimos aislamiento de, de este, del hongo por métodos moleculares. Se obtuvo el DNA, se hizo la, el método de setup, métodos descritos para, para, precisamente para cactáceas y hongos, y también se pudo observar la electroforesis, se mandó a, a secuenciar, y se obtuvo que, obtuvimos de este trabajo ocho, ocho cepas ya identificadas con nombre y apellido, y este, y, pero en total se obtuvieron 13, donde algunas si no logramos obtener la información completa del nombre, solamente llegamos a, a género, pero este, entre ellos obtuvimos a, a este, a bastantes hongos, pomas, entre ellos, eh, como este, y en la parte de microscopía electrónica, como les comentaba, este es una, es el control del, que está sano, también usamos, aparte de los que tomamos grandes, tomamos muestras de, de cardones recién germinados, bueno, recién, bueno, yo supongo que tiene como unos cuatro, cinco años de crecimiento esta, pero también, como ven, pues está limpio de algún cancro, pústula o algo así, donde la microscopía electrónica, en lo que ya es el sistema celular, nos permite observar cómo está comportándose, y aquí podemos ver que solamente se ve en el phloema, el gilema, de manera limpia, sin cristalización, o sin ninguna partícula que nos diga que tiene algún, este, patógeno ahí presente, y sin embargo ya los que estábamos usando de, estos ya son los de, de, de sintomatología, cambia la estructura, ¿no? Los, dentro de los túbulos del, del phloema y el gilema ya se pueden empezar a ver estructuras cristalinas, lo que ya se caracteriza como fitoplasmas aquí en el sino, tenemos investigadores que se han dedicado a esto, esto de los análisis de fitoplasmas en diferentes cultivos, por lo tanto, con la experiencia, pues nos comentaron que sí estaban viendo que eran, este, fitoplasmas por las características del, el tamaño y el tipo de crecimiento de las células y esto, sin embargo, este, miren, en esta parte donde da la, son los síntomas de, que nosotros caracterizamos como virus o fitoplasmas, ahí en los planes, este, corresponde a esta, donde pueden ver que en, en esta de acá que estaba en teoría medio sano, esta la tomamos en una gasolinera, sí tiene presencia, pero es mínima, ¿no? A comparación de lo que se, la cantidad de fitoplasmas que ya se pueden ver en los túbulos del, del gilema aquí. Entonces, este, sí, sí lo observamos, sin embargo, en esta parte no llegamos a la identificación molecular, no tenemos nombre y apellido del fitoplasma que está presente porque, pues, no es, le digo, la doctora Rebic Pogoshan de Idelsin, no, ella se dedica a identificarlos por microscopía, pero no es nada fácil obtener su, este, por biología molecular el nombre y apellido, ¿no? Está, ahí, ahí se quedó parado este trabajo, llegamos a un acercamiento que sí es una bacteria de, del tipo proteobacterium, de, que está, que tiene una secuencia parcial con el 16S de los fitoplasmas, pero sin embargo no logramos identificar el nombre y apellido, ¿no? Entonces, toda esta información, pues, se caracterizó el aislamiento de, y morfométrico también se pretende, es, hace un estudio de la metagenómica, es decir, que nos dé una información más amplia de todo lo que está presente con estas herramientas bioinformáticas en una área, vamos a obtener bastante información de, sobre todo de géneros, y nos podemos hacer uso de, para virus, bacterias u hongos, no, eso también nos daría muchísima información. Y hasta este punto, pues, les comento que se ha logrado, ¿no? Pues, sobre todo conocer el estado del arte, las evidencias que están presentes, afectando a estas cartazes columnares, es, yo creo, algo muy importante de lo que hemos logrado obtener, la formación de recursos humanos, un taller que presentamos precisamente para las gerencias de sanidad forestal de CONAFOR, hemos logrado hacer difusión y divulgación de lo que es este tipo de conocimiento que hemos estado generando, pues, esto también me llevó a formar parte de como asesor técnico de CONAFOR, lograr que el signo de la entrada como institución extensionista, y una vez que ya se logró esto, pues, generar un proyecto de capacitación y de transferencia de tecnología. Esos son lo que, en el estado del arte, pues, aquí hay todo lo que ya les comentaba hace ratito de información bibliográfica, la formación de recursos humanos, pues, como ven, la tesis que se presentó, nos habla de todo lo que, de que el 100% de la población que está presente, al menos en el Comitán, en el área de estudio, toda la población tiene algún tipo de sintomatología o alteración fisiológica, tienen diferentes grados de severidad, siendo el más recurrente el cancro y las pústulas, entonces, yo creo que eso es una información muy importante para comenzar. También se logró hacer este taller que fue en 2018, si no me recuerdo, para lo que son las, la gerencia de sanidad, que llevó como título Taller de Escalas de Evaluación de Daños en Cactáceas Colunares, y que también estuvo colaborando con nosotros el doctor Dionisio. Se generaron por tres días información donde hubo evaluación de los conocimientos, se les entregó sus constancias de participación, hubo una salida a campo, todos participamos en información, e incluso cada, tengo fotografías de diferentes estados que nos estuvieron haciendo llegar sus, sus fotos específicamente de Cactáceas Colunares, todavía las tengo ahí guardadas para analizar, pero sí hubo mucha participación. También se ha hecho divulgación y conocimiento de esta información en diferentes foros como son los, la parasitología forestal, el simposio nacional en el 19 y el 20, congresos internacionales donde se ha pasado, de hecho, con conocimiento de la información. Se nos ha invitado a participar en foros de el bosque y el agua, se ha hecho infografías para la, para la, pues, Facebook y todas las redes sociales que, que, en los que está contactándose SimNor, y pues uno de los artículos que también lleva como título resolviendo el rompecabezas para conocer el estatus fitosanitario del cardón en Baja California Sur, un artículo de divulgación, se está trabajando en otros dos artículos de científicos, también estamos en ese proceso, y pues lo que les comentaba, ¿no? Se ha ingresado al, al, como asesor técnico y como institución extensionista. Este, en el catálogo de, del 2022 se logró presentar por primera vez el proyecto de, de sistema de vigilancia donde se proponían los objetivos y características, este, yo creo que la mayoría de ustedes ya lo, lo conoce, y este, este proyecto se logró fortalecer y llevar a, a cabo, bueno, todavía no se lleva a cabo, ¿no? Se está logrando la participación de lo que es el ejido, el Rosario, en la Paz Baja California Sur, con este, participación de la comunidad del, del ejido, ¿no? Entonces, ahorita lo que les voy a presentar que sigue es precisamente un poco de, de qué se, de qué trata ese, ese proyecto. Bueno, entonces, este proyecto es de capacitación y transferencia de tecnología, lleva como título sistema de vigilancia epidemiológica para cactáceos columnares en ecosistemas áridos y semiáridos de México con participación comunitaria. Se desarrolla en el ejido, el Rosario, en la Paz Baja California Sur México. Esta es la ubicación donde, del, del ejido. Aquí pueden ver que está, la, el puntito donde está la península y específicamente, eh, donde se va a trabajar, ¿no? El, el ejido no es, y no tiene mucha población, tienen un cien habitantes nada más. Sin embargo, pues, la gente, eh, ha estado muy participativa, les ha llamado mucho la atención. Ya han trabajado con temas similares a, pues, a cactáceos y, y con conafor. Entonces, los objetivos de este trabajo es establecer un sistema de monitoreo para conocer el estado actual y tendencia de la salud de las cactáceos columnares. Conocer la etiología de los principales síntomas asociados a la declinación de las cactáceos, la compilación de la información del inventario fitopatológico y la difusión de, del, del conocimiento, ¿no? Para el monitoreo de las defectaciones que presentan las cactáceos columnares, eh, se considera, eh, principalmente el cardón, la pitaya dulce, la pitaya agria, que son los que son las cactáceos columnares presentes en baja, en, en Baja California Sur. Sin embargo, pues, también se, se, se van a considerar todas las cactáceos que puedan estar presentes, ¿no? Y, pues, este, las cuales estarán presentando algún daño por plaga o enfermedad. Eh, se va a hacer un monitoreo de dos formas, terrestre y aérea, eh, donde se elaborará, elaborará un polígono, donde se identificaran las áreas de riesgo, con afecciones, se harán recorridos mensuales sobre las rutas establecidas, eh, donde se van a definir caminos, veredas, este, y establecer los, las áreas y los, las rutas de monitoreo. Se hará la información y los recorridos donde se registrará y caracterizará los lados de infestación. Se realizarán vuelos con el dron, al menos en tres áreas, donde se tenga un nivel de infestación bajo, moderado y alto. Eh, también se van a hacer, por tiempo, ¿no? Se van a, a estar monitoreando en, al menos como el proyecto dura un año e ir avanzando cada dos, tres meses, ¿no? Ya estableciendo el, el sistema, pues, vamos a ver qué tan, qué tanto lo podemos ir acotando. Eh, levantar datos en, en, para esto se va a usar un dron multiespectral que nos va a permitir una mayor superficie de área para el análisis de la información. Eh, esta, tiene como ventaja que también se va a adquirir información más rápida, más precisa, se va a poder monitorear más espacio y, y a través de más tiempo, ¿no? A lo largo, todo lo que habíamos hecho que les presenté al principio, se hizo de manera a pies y es, nos tardábamos mucho, no alcanzábamos a abarcar bastante área. Esa hectárea que estuvimos recorriendo, pues, nos llevó bastante, unos tres, cuatro meses tomar toda la información. Es, no es tan fácil y solamente eran 48 individuos. Entonces, no, no nos permite avanzar más. Este tipo de, de herramientas modernas nos van a, a dejar avanzar un poquito más en el espacio. Una vez que hagamos la recolección de la información, se van a a plasmar los, los mapas digitales sobre las cuales se van a tomar la decisión de muestreo ya a pie específico. Entonces, vamos a, a identificar esta, esta información con, con los cambios sobre todo de los mapas por todo, por todo, por todo, por todo mosaicos que nos dan un cambio de, como pueden ver, de, de coloración en la clorofila. Tampoco está, esta información está generada mucho para lo que son cultivos como tomate, chile, papa, cultivos de interés económico. Algunos ya están documentados para las áreas forestales, pero es muy diferente la información que existe porque, como ustedes saben, el árbol tiene características diferentes a los cardones. Entonces, ahí vamos a tratar también de estandarizar e incluso, pues, a lo mejor nos veamos obligados también a estandarizar una escala diagramática para el análisis de estos ortomosaicos. Todavía apenas se compró el, el dron la semana pasada, estamos en el proceso de, de adquirir los materiales. Entonces, eh, todavía no llegamos a, a esa parte robusta de la información. Sin embargo, ya hemos estado trabajando en las, en las estrategias a nivel escritorio, ¿no? Eh, estaba, esta información va a ser procesada por el, por la paquetería que viene junto con, con el dron, que es la PIX 4DF, eh, 4D, perdón, eh, donde la información, pues, vamos a poder hacer, como les decía, los mapas, eh, nos van a dar una información de la vegetación, también, eh, eso es lo que vamos a, a tratar de dividirla en esas tres clavos grandes, la planta que esté sana, las que tengan una, eh, un grado de sintomatología o estrés como ellos marcan y lo que ya esté muerta, ¿no? Eso va a ser por los cambios en la coloración de la clorofila, la absorbancia en la, en la gama de radiación y, pues, aquí nos da ya una, una información del proceso que lleva el monitoreo con el dron, ¿no? Desde la captura hasta la integración de la información. Una vez que ya tengamos establecido el área que, que, donde veamos más problemas en base a los mapas que estamos obteniendo, pues, vamos a hacer un monitoreo terrestre. Eso no quiere decir que no vamos a hacer un monitoreo terrestre antes de, de lo del, lo del dron, ¿no? También vamos a establecer un, un monitoreo, pero no a la mejor de las dimensiones que, que vamos a manejar con el dron. Y eso también nos va a servir para ir conociendo y delimitando los espacios, ver de dónde vamos a tener la necesidad de hacer este muestreo dirigido. También esto nos va a permitir a la vez realizar las escalas de patometría en las áreas susceptibles. Nos va a dar la idea de la composición y estructura de la vegetación y los problemas y, y las áreas donde se tengan más problemas, ¿no? Vamos a generar, igual que en los anteriores, unas, este, la incidencia a las escalas de severidad. Vamos a tener la etiología de los, de los síntomas, ¿no? Los aislamientos microbiológicos y moleculares. En este, en esta ocasión, pues, esperamos que sí se pueda lograr un análisis de metagenómica, al menos en la parte, a mí me gustaría trabajar con la parte de virus que no se conoce en nada, información, en la parte de hongos que tenemos un mundo de, de diversidad, tanto puede ser en el mismo, en la misma, en el mismo individuo, como la diversidad bacteriana y de tipo hongos que se encuentren en el suelo, ¿no? Vamos a generar microscopía electrónica para poder documentar esta información y a la vez también hacer unos, unos análisis histológicos que nos permitan ver el daño a nivel celular que están generando cada uno de estos patógenos, llámese bacteria, hongos, o, bueno, dependiendo del grado y la finura, que ahorita sí tenemos un, se compró un microscopio con focal en el simón, entonces, este, vamos a generar muestras ahí para que, para ver si nos, si podemos alcanzar a ver los virus que están presentes y, pues, estas son las expectativas, ¿no? Poder seguir armando entre todos con la gente que está en el interior de la República, ustedes que forman parte del día a día del análisis de los campos, formar esa interacción para que nos ayudemos entre todos a armar este rompecabezas tan grande que tenemos aquí un reto gigantísimo que tenemos que terminar, aportar ideas entre todos, generar información para poder lograr esto, ¿no? Este sistema de monitoreo nos va a permitir colectar en un futuro, o como expectativas, colectar información, espacio temporal para entender los procesos de cambio que se están presentando dentro de estos bosques naturales, obtener indicadores y criterios cualitativos y cuantitativos con medidas periódicas que definan los retos y tendencias para evaluar el manejo sustentable de los bosques de captasias columnares. Estos datos facilitarán y apoyarán la toma de decisiones basadas en información sobre el manejo futuro de estos bosques y, sobre todo, la salud forestal, ¿no? Que es un indicador específico en los efectos del cambio climático. Estas son las expectativas que tenemos y, pues, a veces las imágenes dicen más que mil palabras, ¿no? De esto debemos de contribuir a salvar los bosques, a aportarle al cambio climático, evitar que se nos estén desapareciendo estos árboles gigantescos que son gigantes columnares y poner en la mente más reforestación, que más uso de suelo, cambiar el uso de los suelos, ¿no? Como les comentaba en una imagen al principio, se construyen casas y de manera indiscriminada se botan y se tiran a los gigantes columnares, ¿no? Y poder ayudar a ver esta imagen nos dice que algo les está pasando, ¿no? Que ya no le queda mucho tiempo de vida. Y, bueno, pues, con eso termino esta charla. Creo que tenemos tiempo para preguntas, dudas. Muchas gracias, Diana. Qué importante investigación de tantos años han realizado, que aunque de repente las pláticas se vuelven técnicas, pero en realidad es como lo que tú dices, como ir construyendo todo el rompecabezas y lo que significa, ¿no? Desde la revisión, de plantear una metodología, las preguntas, hasta como ahorita lo acabas de comentar, que ya es un paquete tecnológico que ya se está trabajando con ejidos y con comunidades, con la transferencia de la tecnología y que así es como se aterriza un poco el trabajo, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, en el chat que nos decían que estaba un asesor técnico con el comisariado, este, y pues que de esa parte es importante estarlos acompañando para poco a poquito les como explicando todo este trabajo, ¿no? Desde el ejido de San José, a ver si pronuncio bien porque está muy largo, Cuauhto Tolopan, este, con el comisariado José Miguel Montolvo Cortés y con el extensionista comunitario Miguel Arcelmo Olivares. Entonces, por ejemplo, ¿no? Este, entonces sí, dejamos abierto el micrófono o el chat para que hagan todas sus preguntas, todos sus dudas, comentarios, este, está la doctora a la disposición de ir contestando, tenemos tiempo suficiente. Este, hay un comentario que lo voy a hacer de una vez, desde David Quiroz. Dice, en Querétaro tenemos mucha afectación de garambullo de ojo de pescado por el complejo fusario oxysporum coleototriticum. Está muy complicado, no? Entonces, es un comentario de David y entonces ya les dejo el micrófono, si gustan ir levantando la mano o ir abriendo su micrófono y hacer preguntas. Jessica, a ver, Plasencia, quisiera hacer algún, dos, dos preguntas para la doctora Diana. Adelante, maestro. Gracias. Doctora, primero agradecerle por la presentación y, como comentaba yo al inicio, nos hace falta mucha información para poder atender de manera integral este tipo de ecosistemas. creo que lo que ustedes están realizando de empezar a caracterizar y determinar, pues, qué agentes con mayor frecuencia se están presentando en este tipo de ecosistemas y que debe de ir a la par con algunas acciones de manejo y control. preguntarle en ese sentido, nosotros como CONAFOR en el tema de barnadores que están asociados a las cactáceas columnares, que es uno de los principales insectos que se han encontrado y que se han estado haciendo actividades, es el uso de inyecciones en este tipo de ejemplares para poder ir bajando la incidencia de este barnador, reconociendo que este insecto inocula algunos tipos de bacterias u hongos que, por supuesto, son los que causan la mortalidad hacia estos organismos. Decirles, o preguntarle más bien, si este tipo de tratamientos por el momento son los que se pueden continuar aplicando y que también reconocer que hay otros organismos como los fitoplasmas que usted señalaba, así lo entendí, que va a ser muy complicado que se puedan estar atendiendo a través de tratamientos fitosanitarios porque una vez que tenemos el programa de fitoplasma es muy complejo poder remediar ese tipo de infecciones. Entonces, esa es la pregunta, doctora. Hola, maestra. A ver, sí, muchísimas gracias. Sí, es, como lo comenta, es complejo. Sí, conozco un poco de las inyecciones que ya se han hecho. Sin embargo, pues en algún momento tuvimos interés de evaluar la eficiencia, sin embargo, pues los tiempos y los recursos no fueron compatibles en ese momento, ¿no? Pero yo creo que sí valdría mucho la pena e incluso una vez que ya tengamos esta, porque eso es lo que sigue, ¿no? Una de las piezas claves del rompecabezas es, y bueno, ya sabes qué hay y ahora qué vas a hacer, ¿verdad? Es creo como a dónde vas, pero pues no podemos proponer soluciones si no sabemos que existen, ¿no? Pero sí tenemos que irlas ya pensando y ir viendo lo que ya está funcionando, lo que ya se está haciendo. Entonces, yo creo que sí sería un momento adecuado a lo mejor de evaluar si todavía estuvieran usándose. O creo que ya, y si no mal veo, está Ricardo Aldaco presente. Él nos podría decir si ya en esta área de que estamos trabajando en el ejido del rosario, ya se hicieron este tipo de inyecciones, a lo mejor podríamos retomarlas y tomar en cuenta también esa parte para ir viendo si no serían eficientes y qué tan eficientes han sido para seguir usándolas, ¿no? Este sería por un lado. Y por el otro ya estamos pensando en qué vamos a hacer una vez que tengamos esta información y buscando, ok, ya sabes qué tienes, obviamente vas a tener virus, hongos, fitoplasmas, ok, sí. Y entonces ya con esto ya hay una estrategia planteada a nivel internacional, documentada, que ya se ha trabajado con algún fungicida, con algún bactericida. Y obviamente virus y fitoplasmas es más complicado, hasta para los cultivos de importancia económica es complicado porque no hay todavía un producto que lo pueda atacar, ¿no? Pero sin embargo, hemos estado pensando ya ese tipo de estrategias. Yo pienso que ahorita una de las herramientas más fuertes que vienen precisamente son las nanopartículas e incluso pues lo que mi trabajo cuando yo empecé a formarme en estas áreas era relacionado con silenciamiento génico, que también son vacunas de este tipo, ¿no? Que están dirigidas hacia virus y fitoplasmas. Pero ya muy específicamente ahorita justo este tipo de herramientas biotecnológicas las vemos en las vacunas que ahorita se están usando para el coronavirus, ¿no? Entonces si tienen, se están usando ya de manera más constante, ya se han validado la eficiencia que tienen. Entonces yo creo que por ahí también podríamos seguir trabajando, ¿no? En un futuro eso podría ser uno de los caminos a seguir. Sin embargo, también es importante evaluar lo que ya está hasta el momento. Y esa es una parte que podríamos ir trabajando. Si nos pusiéramos a organizarlo desde ahorita, podríamos irlo retomando, ¿no? Porque como le comento, si el ingeniero Ricardo nos pudiera hacer el comentario y ustedes están en la disposición, pues podríamos sumar ahorita. Gracias, doctora Diana. No sé si tenga otro comentario el maestro. Sí, gracias, Diana. Perdón, Jessica. Doctora Diana, también que va relacionado a la detección oportuna, una vez que se conocen algunos de los síntomas ya encontrados en estas revisiones que han hecho ustedes. ¿Cómo generar estos mapas de riesgo que permitan pues identificar estos niveles de infección y determinar la detención prioritaria? Porque usted señalaba ahí en la presentación que en la siguiente etapa de estos, de este proyecto, es justamente eso, identificar los diferentes niveles de infección, pero ¿será a través de mapas de riesgo o cómo lo generarán, doctora? Sí, esa va a ser la tarea que sigue, ¿no? Les comentaba que, por ejemplo, en las áreas forestales, ustedes lo saben mejor que yo, ya se usa, ¿no? Pero es arbolado con hojas, con ramas diferentes a lo que son los cardones, ¿no? Tendríamos que empezar a establecer el uso de ese mapa de riesgos, pero viendo nuestras escalas, ¿no? Es un trabajo que todavía ya estamos empezando a escalar. No hemos, este, no he podido trabajar el 5 en esta parte porque, pues, les comentaba, apenas está llegando el equipo, no hemos tenido la interacción, ¿no? Pero yo creo que parte de lo que es el reto ahorita es ese precisamente. Espero que al final de, antes de, bueno, al finalizar el proyecto tengamos otra vez esa, o si podemos antes, esta interacción, porque a mí sí me gustaría presentárselas y que ustedes como como parte del sistema de forestal, pues, nos vayan diciendo si tenemos, este, algún punto que, a mejorar, irles presentando la información del avance para, este, robustecerla con el apoyo de todos ustedes, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Por mi parte es todo, Jessica. Gracias, maestra. A ver, este, ¿alguien más tiene otra pregunta? Bueno, pues, felicidades por la investigación. Este, es muy, muy amplio el conocimiento que ustedes aportan para el sector ambiental. Yo solo tengo dos preguntas. De acuerdo a la experiencia de la doctora, ¿cuál es el principal patógeno que se presentan en las áreas de estudio? Tengo entendido que identificaron a varios patógenos, pero de todos ellos, ¿cuál sería el principal? Este, que si tenían identificado al vector del pitoplasma. Tal vez no escuché bien en la presentación, pero no sé. Me puedan, este, compartir esa información. Gracias. Bueno, sí, mira, el vector del pitoplasma va a ser complicado ahorita todavía establecerlo. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí te escucho. Este, muchas gracias, antes que nada, por, por este, por haber, por lo que nos comentas del trabajo tan largo que hemos realizado, ¿no? Sí, el vector del pitoplasma todavía no está identificado en algunas palmeras, pues, este, sí se ha podido, la doctora Arevic trabaja en esa parte, ha identificado algunos, este, vectores como son los sílidos, pero nosotros todavía no hemos podido, no hemos llegado a esa parte, incluso para lo que son los vectores que transmiten los hongos, que transmiten, este, las bacterias, no hemos llegado a robustecer esa parte. De hecho, con el trabajo que vamos a realizar, pues, parte de ello es eso, ¿no? Ir viendo el trampeo, ir observando las plagas que están presentes o los insectos que están presentes porque hay que irlo, este, interaccionando. Sin embargo, sí es un trabajo muy arduo. Nosotros, cuando realizábamos estos recorridos, no, no teníamos el tiempo suficiente para, ni la capacidad, o sea, nos hacía falta también más gente para, para, para trabajar precisamente con las, con los vectores y, este, sí, nos vamos a dar a la tarea de, de considerar esa, esa parte, ¿no? Pero sí es importante conocerlos porque sería una de las maneras en que se podrían hacer las gestiones de, de control en, ¿cómo se llama? A largo plazo las estrategias de control, ¿no? Si conoces el vector, va a ser un poquito más sencillo a lo mejor el manejo, ¿no? Todo, todo eso tiene que estar, este, ahora sí que dilucidándose a la par, sin embargo, pues, la capacidad que tenemos hasta este momento había sido solamente esto, ¿no? Estaba centrada en, en, en esta parte de la investigación, conocer la gente, causar que, este, que era en su momento el trabajo de investigación, no hemos, no habíamos avanzado más precisamente por los dos años de pandemia, las interacciones con los dos trabajos de investigación, este, si, ahorita con el, con el proyecto que tenemos en, en Puerta, pues, vamos a estar, este, enfocados más al 100% ahí, y entonces yo creo que, este, con lo que respecta a los hongos que hemos estado detectando, uno de ellos es precisamente pumas, no llegamos a encontrar, fue de los pocos que no encontramos el, solamente el género, no llegamos hasta el, a la, hasta, a las, a lo que es especie, pero también encontramos a, a Chaterium, es uno de, son de los más, este, presentes, y las alternarias alternatas, ¿no? Bueno, alternarias hay unas, como encontramos como unas tres, pero son de los más recurrentes y, y con mayor presencia, las alternarias alternatas. Le voy a pedir a, al licenciado Ricardo Luna, quien es jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico, si por favor nos puede dar unas palabras para cerrar el evento. Por mi parte, agradecerte mucho, este, Diana, tu trabajo, la participación en este evento, y, este, te dejo la palabra, Ricardo, adelante. Gracias, Jessica. Pues, nada, para finalizar ya este evento, a nombre de la Coordinación General de Producción y Productividad de la Unidad de Educación y Desarrollo Tecnológico, así como de la Cerencia de Desarrollo y Transparencia de Tecnología, pues, agradecer a todos los participantes, sobre todo por, por el interés mostrado en este evento técnico de su asistencia. También informarles que, como bien se mencionó al inicio, este fue el quinto de nueve eventos que estamos haciendo en diferentes disciplinas que tienen que ver con los resultados de la investigación y la transferencia de tecnología forestal. Agradecer a la Gerencia de Sanidad también su participación y, sobre todo, pues, a la doctora Diana que, que nos impartió, pues, este tema. También comentarles que este, bueno, este evento va a estar, fue grabado, va a estar editado y publicado en la página de CONAFOR a través del Sistema Nacional de Información, ahí en el micrositio de transferencia de tecnología, que próximamente a través de las redes sociales y de las plataformas que cuenta la CONAFOR, pues, va a estar disponible. Entonces, de mi parte sería todo y muchas gracias a todos por su asistencia. Como les comentaba la compañera Jessica, es importante su registro para poder tener nosotros sus datos de, de contacto, principalmente el correo electrónico, para poderles hacer llegar tanto el material como otras invitaciones. Gracias a todos y que tengan buen día.